¡Hola chicas! ¡Tenemos fondo nuevo! Bueno, primero que nada, estoy muy cómoda en este lugar Estuve cambiando alrededor de todos mis videos Estuve cambiando siempre el fondo y no me convencía, no me sentía cómoda con el fondo Y bueno, creo que ahora sí, ahora sí Y espero que les guste, que también se sientan cómodos Y bueno, vamos a lo que vinimos hoy Dicen una pregunta por Instagram, si querían que yo les haga Uno, make up con la paleta de Morphe, la 35O O si no, tipos de bases y cómo sería para escoger tu tono específico Que hoy les traigo el de las bases porque tuvo más me gustas Bueno, primero, antes que nada, vamos a empezar hablando sobre tres cosas Uno, tenés que saber qué tipo de piel tenés Si sos piel grasa, piel seca o piel mixta Dos, el tono de piel que sos Si sos clara, si sos morenita, si sos como una intermedia Y tres, el subtono El subtono es el color que tenemos debajo de nuestra piel Que nos dice si somos de tonos cálidos o tonos fríos Y eso va a decir qué tipo de base podés escoger para tu piel Es importante elegir la base con el subtono de tu piel correcto ¿Cómo sabemos qué tipo de subtono tenemos? Eso es súper fácil Los subtonos se dividen en tres tipos Cálidos, neutrales Neutrales es el que tiene un poco de cálido y de fríos Y frío Lo que tenés que hacer es mirarte al espejo Verte la piel, sobre todo la del cuerpo Toda esta zona Porque si vos te mirás la cara, en la cara siempre tenemos como medio rojito Por acá, hasta encima, tu piel es muchísimo más blanca que la de tu cuerpo Mirá bien tu piel Si tenés un subtono amarillo, como el mío Si te mirás y ves que tenés los subtonos más rojos Más tirando al rosadito Tenés un subtono frío Yo soy neutral, tirando a cálido Esto quiere decir que yo tengo la piel un poquito rosada Pero tirando más al amarillo O sea, al cálido Por lo tanto, las bases que voy a usar van a ser unas bases que tengan subtonos amarillos Otra forma de averiguar qué subtono tenés es mirándote las venas Si tenés azul o morado, es un subtono frío Si tenés un subtono más verdoso, es un subtono cálido Y si tenés como medio, repito, tenés un subtono neutral Esto es decir que tenés tono frío y cálido Una vez sabiendo tu subtono de piel, tenés que saber tu tono de piel Que eso ya lo sabés, si son más morenita, más blanquita El tono de la piel puede cambiar debido al clima Como por ejemplo, en verano nos bronceamos un poquito más Pero lo que nunca va a cambiar es el subtono de nuestra piel Ya sea verano, ya sea invierno, estés bronceada o no Siempre tu subtono va a ser el mismo Una vez elegido el tono de la base correcta Que los hayas visto, cuando lo vas a comprar, lo vas a ver Que tiene un subtono tirando al amarillo o tirando los colores fríos Vamos a probarla en nuestra piel ¿Dónde la vamos a probar? La vamos a probar en esta zona Entre el cuello y la mandíbula Que ahí se difumina Nunca tenés que probártela en esta zona Porque en esta zona casi nunca da el sol O sea, siempre está súper blanca Y acá menos Porque son partes que mucho no le da el sol Y no se compara nada que ver a nuestra cara Nuestra cara siempre es un poquito más clara que nuestro cuello Entonces lo que tenemos que hacer es que se difumine Muy bien con nuestro tono real Y el tercer punto es saber qué tipo de piel tenés Si sos grasa, obviamente vas a notar tu piel como más húmeda Como brillosa Y ahí te das cuenta si sos piel grasa Si tenés piel grasa, necesitas una base con larga duración Y sellarlo con polvo para que la piel no brille Si tenés piel seca, como yo, necesitas una más cremosita Una más iluminada Cosa de que no se atarmate Y que no te seque más la piel Y se note más todavía que tenés piel seca Si sos piel mixta, trata de escoger cualquier base que te guste Pero siempre trata de hidratarla antes de aplicar la base Y ponerte un poquito de polvo en las zonas donde más brillas Y ahora sí, listo Con todos esos pasos puedes ir y buscar la base recomendada Para tu tono de piel, para tu tipo de piel Así que espero que sea muchísimo más fácil ahora Solamente tenés que saber esas pequeñas cosas y listo Y ahora les voy a decir mis bases favoritas y cómo yo las aplico Bueno, mis bases favoritas son estas cuatro Voy a empezar con la que más me gusta En realidad todas, todas, todas me gustan Bueno, primero os voy a mostrar esta Que es nueva, es la L'Oreal Infalible Skull Yo la tengo en el tono 01 Es la más y más clara Esta me encanta Porque te deja la piel súper cremosita No me la deja mate Ni tampoco tan brillosa Pero me la deja bastante bien Y siempre lo que hago es Aplicar en esta zona un poco de polvos Para que esta zona no brille nunca La zona T Que no parezca muy brilloso Es súper, súper ligera Eso es lo que más me gusta Porque no tiene tanta cobertura Pero para las chicas que no tienen como Tantos problemas de acné O no tienen que cubrir muchas cosas Se las recomiendo Es súper lineana Yo la utilizaría para todo el día Después paso a mi amada Super Stay De Maybelline De Makeup 24 horas Esta sí es de larga duración Y la utilizo muchísimo O sea, esta era mi favorita Hasta que bueno Probé esta que también No es tan ligera Es como más espesa Tiene un poquito más de cobertura Que la de L'Oreal La infalible Pero no es una base Que vos te la pones Y como que sentís que Te tapó todos los polvos Y que Bueno, este es el tono más clarito Ahora no te deja la piel mate Ni tampoco te la deja cremosa Siempre trato de buscar una Que sea como intermedio Las que utilizo en el invierno Son estas Porque son muchísimo más claras Y para el verano Donde tengo la piel un poquito Más bronceadita Utilizo la Miracle Match Que es la de MAC Factor Y yo la tengo en el tono Golden 75 Creo que es un tonito Muy muy oscurito Como se ve ahí Esta es mate Y es perfecta para hacer contorno Y yo la utilizo Esta en el verano Pero verano A la noche O sea, no la utilizo de día Porque además de tener Una cobertura muy fuerte Es pesada Y sirve más para la regadura Después tengo la Fit Me Que esta la utilizo en el verano Pero de día Es súper ligera Esta es cobertura mate Estas dos Sí son mate Porque en el verano Yo me vuelvo Me transformo Y soy una chica Que brilla Brilla un montón Así que Esta es muy buena También ligera Mira ya está casi vacía Ya no tengo casi nada Y bueno Estas son mis Cuatro bases Favoritas Indispensables Que no las puedo Dejar Este invierno Estuve utilizando Muchísimo estas Aunque estas Hace poquito Me las compré Voy a hacer un video Específico Hablando del Infalible Sculp Más otros productos De la misma Bueno Otra recomendación Para las chicas De pieles secas Las chicas como yo Que tienen pieles secas Primero que nada Hidratar la piel Segundo Un fijador Antes de ponerte la base Y después de ponerte la base Porque si son de la piel Que se te reseca demasiado Que te pones una base Y se te nota Y todo eso Es recomendable Que te la hidrates Y que tengas Una piel sana ¿Por qué sana? Y por qué te la tenés Que cuidar Porque cada vez Que te aplicas Maquillaje Y si vos no te cuidas La piel El maquillaje Se va a notar Lo que te recomiendo Es eso Cuidarte Sacarte el maquillaje Todos los días Usar mascarillas Hidratarte la piel Ponerte crema Todos los días Con protector solar Cuidarla mucho Y de sacarte el maquillaje Todas las noches Cada vez Mucha gente dice De que Ay te cuelís Tanto maquillaje Se te va a caer la cara No Se te va a caer la cara Si vos no te cuidás La piel Antes de ponerte El maquillaje Vos te podés maquillar Todas las veces Que quieras Todos los días Y no se te va a caer La cara Ni tampoco vas a envejecer Si vos A la noche O después Te sacas el maquillaje Por eso te digo Tenés que sacarte El maquillaje Tenés que cuidarte La piel Hacerte una limpieza De exfoliación Una vez por semana Entonces Primero que nada Cuida muy bien De tu piel Y después Maquillate Todas las veces Que quieras Trata de cumplir Esos simples pasos De cuidarte No perdés Nada Con sacarte el maquillaje A la noche Una vez que nos sacamos Nos ponemos Una crema hidratante O nos limpiamos Con un tónico Si tenés piel seca El tónico No te lo recomiendo Solamente hidratar Protector solar Es demasiado importante Porque aunque Estemos en invierno Y en invierno No haya mucho sol O Ni siquiera Hayamos salido De nuestra casa Y tenemos la ventana abierta Es recomendable Ponerse protector solar Porque los rayos Siguen estando ahí La reducción Sigue estando ahí Y nos va a hacer Mal a la piel Si no No tenemos Nada de protector Hay millones de bases Con protector solar Hay muchísimas cremas Hidratantes Con protector solar Yo tengo Una que es La de Nivea Que la mostré En mis favoritos Esa tiene protector solar De 20 o de 30 No me acuerdo Pero si Siempre trata de ponerte Protector solar Muy importante Para que la piel No se te manche Porque ahora sos joven Y decís Oye No me importa Yo me pongo así No va lo que quiero Pero después la piel Va a hablar Así que bueno Nada Espero que les guste Que les haya sido fácil Esto Y te espero en el próximo video No te olvides De darle like Si te gustó Si te sirvió Esto de las bases De poder ir a comprarlas Y todo Buenísimo Y decime Si también te gustó Este fondo Y nos vemos En la próxima Los quiero muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!